Vamos a la gana, como sigan pues, es un gran placer que Dios nos da, motivar esos hermosos pueblos, gracias a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos, amadas, que nos saben muy bien esta tarde, pues sencillamente nos demostramos de pieza, porque cerramos una nueva radio. Muy felicidades, antes y con radio, hoy es ver el verdadero radio. Muy felicidades, y al ser de nuestro público, el público, de esa discursora tan especial, porque tenemos forma de pagarles su presencia, sus muestras de cariño, las amadas de la radio, más que con música, por lo tanto, vamos a continuar con las camas en vivo de la Superclama Rojas, el viejo soltito, así es el que a ti nos vemos, y con cada uno más, suelta acá. Tengo los pasos, 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 Siempre a vos, sé yo en la vida, siempre a vos, sé yo en la vida, siempre a vos, sé yo en la vida. Ahora más mío, hermanito, que en el mar con usted, la feche de cruzada, siempre a vos, sé yo en la vida, siempre a vos. Ahora más mío, la feche de cruzada, siempre a vos, sé yo en la vida, siempre a vos, sé yo en la vida. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. Ahora es como mis penas, dentro de muchas botellas, si yo me puedo borrar. La vida siempre es bonita, siempre a vos, sé yo en la vida. La vida siempre es bonita, siempre a vos, sé yo en la vida. La vida siempre es bonita, siempre a vos, sé yo en la vida. Esos aplausos los compartimos, por supuesto. Como más de esta nueva radio, que me harás lanzado sus proyectos, no se olviden de sintonizar a 95.3 FM. Bueno, quiero dar un saludo especial para las personalidades, a todos los directivos que hayan estado. Bueno, pues ahora sí, ahora sí, haciéndote de presencia en esta bonita esplanada. A todas nuestras amistades, siente quebrales, de verdad mucho, familia Casillo, señora Elizabeth y a su distinción. Sí, hermano, saludos, y bueno también por aquí en este lado me acompaña mi primo, Jesús Rojas Herrera Rojas, desde Nueva York. Saludos, bienvenidos, y bueno la gente que está en Estados Unidos a través de fotofilmaciones Anthony. Hermanos, esta es su gente, estas son las fiestas que se gozan, se disfrutan por aquí. No importa el calor, la lluvia, lo que pase. Para ustedes, vamos a dedicarles a este tema de comunicación, les presentamos.